Bueno, alcohol cero, ¿qué significa esto? Alcohol cero, la ley provincial que se sancionó últimamente, lo que establece es que para conducir, alcohol cero, o sea, nada de alcohol en sangre tiene que ver. O sea, a diferencia de lo que había sido la ordenanza municipal, que se sancionó hace seis meses atrás, que tenía una tolerancia de 0,2. En este caso, la ley provincial lo que establece es alcohol cero, directamente cero, para el alcoholímetro tiene que dar cero. Yo recuerdo que la ordenanza se puso 0,2 porque hay algunos medicamentos o hay personas que generan alcohol, algo así había escuchado, no sé si está verdad. Sí, en ese momento cuando se sancionó, se le dio una tolerancia de 0,2 para evitar algunas cuestiones técnicas en lo que es el control. Lo que pasa es que, por ejemplo, los alcoholímetros ahora nuevos, por ejemplo, si uno tiene alcohol en boca, lo detecta. Entonces, si uno tiene alcohol en boca, lo que puede hacer es solicitar una nueva alcoholemia, 10 minutos, 15 minutos, cuando son mínimos. Pero los alcoholímetros nuevos, digamos, miden otra forma de medir el alcohol. Tienen otra forma de medir. Sí, sí. Hay una ley a nivel nacional que tiene media sanción de Cámara de Diputados, esto estará, suponemos nosotros, el año que viene. ¿Cómo es la progresión de las leyes? ¿Por qué hay una ley nacional, una provincial y hay una ordenanza? Yo sé que los municipios tienen potestad para legilar sobre estos temas, ¿no? Pero, ¿una ley invalida a la otra o no? Es complejo. Es complejo, ¿no? Es complejo. La reglamentación de tránsito, si tenés tres minutos, te explico un poquito. Tengo hasta la última idea. Es complejo el tema de la reglamentación de tránsito. ¿Por qué? Porque el tránsito es una facultad que las provincias no delegaron en la nación. Entonces, si bien hay una ley nacional, para que esa ley sea aplicable en la provincia, la provincia tiene que haber adherido a esa ley. La provincia de Buenos Aires adhiere a esa ley, que es la 24.449, a través de la 13.927. Pero la adhiere en todo lo que no se oponga a una ley provincial. Entonces, la costumbre de la ley nacional es superior, la ley provincial. No, en este caso, las leyes provinciales tienen prioridad con respecto a lo que es la ley nacional. Y a su vez, los municipios pueden sancionar ordenanzas, pero siempre que sean un poco más restrictivas. ¿Qué quiere decir esto? Que como que la ley provincial, llamémoslo hoy, es una ley marco, una ley de presupuestos mínimos, y de ahí los municipios, sobre algunas cuestiones, pueden legislar. Es un poco más complejo y por ahí a veces es difícil un poco de entenderlo. Lo mismo que con las reglamentaciones. O sea, la reglamentación nacional no incide sobre las leyes provinciales. Ahora, me imagino complejo para un automovilista que tiene, no te digo superando el 0.5, porque eso es una infracción, pero que maneja y entra a una localidad con 0.2 y se encuentra con que hay una reglamentación y yo no lo sabía, ¿no? Eso es complejo. Sí, por ejemplo, Mar del Plata, o sea, General Purredón tiene esa legislación y bueno, hace rato que tiene alcohol 0. Por eso nos pusimos contentos con esto de alcoholemia 0, digamos, a nivel local. Claro, porque quita ese problema que puede llegar a haber, ¿no? O sea, a nivel provincial, se sabe, alcohol 0, punto. Es una cuestión cultural, básicamente. Lo que se busca es un cambio cultural, me parece, con esto, ¿no? Sí, lo que se busca es esa transmisión que uno tenía generalmente de, bueno, si vas a manejar, si vas a tomar, toma poquito, ¿no? Esa cuestión. O sea, ahora ya se sabe, vas a manejar, no hay que tomar nada. Pero era, o sea, esa transmisión oral que había, ¿no? De, bueno, si vas a manejar, toma poquito. No tomes mucho, que tenés que manejar. No tomes mucho, claro, exacto. O bien, si vas a manejar, no tomes. No tomes nada. Algo que viene pasando hace bastantes años ya con el transporte, ¿no? La gente que trabaja en el transporte, ya sea de carga o de pasajeros, sabe que hace mucho tiempo que tienen alcohol 0, ¿no? Exacto, hace mucho. Desde que se sancionó la 24.449, es alcohol 0 en lo que es el transporte, o sea, el profesional, ¿no? Y además, a un transportista que comete esa infracción, hasta puede perder su carnet, su licencia, ¿no? Sí, 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 es así. O sea, las sanciones son más graves. Son mucho más graves. Hemos visto, yo por lo menos veía el otro día en Navidad, en los controles que se hacían en Buenos Aires, la cantidad de excusas que da la gente, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? Sí, sí. Voy a llevar a mi suegra, o sea, un millón. Era increíble la cosa que le decía, ¿no? Tengo que ir a Mar del Plata mañana y le decía, no, pero tenés alcohol 0, no podés manejar, tenés que dar uso acá. Es increíble. Ahora, cuando hay infracción por alcoholemia, ¿no? En el juzgado, chau, fuiste. O sea, no hay más posibilidad de negociar. No, no, siempre. Siempre, o sea, negociar no, pero si uno considera que realmente no estaba alcoholizado en ese momento. Pero tenés el acto de la primera. Sí, es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Pero el derecho de defensa siempre lo tiene. Siempre lo tiene. Siempre lo tiene. O sea, lo que pasa es que cuando ejercés ese tipo de cuestiones, uno pierde a veces el pago voluntario. O sea, el pago voluntario es un descuento muy importante que hay sobre la infracción. Entonces, pierde el pago voluntario y después hay que fundamentar muy bien el por qué consideras que no corresponde la infracción. ¿Cuánto es el pago voluntario hoy por una infracción de alcoholemia? Y el pago voluntario hoy estaría más o menos en 30.000 pesos con un alcohol bajo. O sea, hasta entre 0.5 y 1 gramo. Y después serían 60.000 pesos. O sea, tendrías que pensártelo muy bien antes de salir a mal. Y una infracción, un máximo hoy estaríamos hablando de más o menos 400.000 pesos. ¿El máximo? Dios mío. Bueno, pero está bien, porque tiene que ser una infracción que te duela y te cueste para que vos entres en razones, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y apliques ese cambio cultural que todos queremos. Totalmente. Porque, claro, la siniestralidad en Argentina es muy grande y gran parte de esos accidentes, lo veía cuando explicaba la ley, tienen que ver con el alcohol, ¿no? Argentina es uno de los países que tienen más siniestralidad con respecto en general. Y gran parte de la mortalidad y la morbilidad que es a causa del alcohol. Es a causa del alcohol. Es la mayor cantidad de infracciones o de accidentes de tránsito graves es por causa del alcohol. ¿Qué otro tipo de infracciones se cometen en Gila, que sean frecuentes, digamos? Todos pensamos en andar sin casco, pero hay gente que anda con el registro vencido, sin registro. Sí, sí, mucha gente. Sin seguro, sin licencia de conducir, mucha gente. Y mucha gente que viene de afuera, inclusive sin licencia. La verdad que... Es temerario eso. Sí, hemos encontrado camioneros sin licencia de conducir. Camioneros sin seguro. Pero es temerario eso. A mí a nadie se le ocurría salir a la ruta sin tener seguro, mucho menos no tener el registro encima. Sí, pero hay mucha gente, ¿eh? Mucha gente sin seguro y sin licencia que parecería algo... No, hay, hay mucho. Es bueno esto que me decís que... Porque uno piensa, el jugado de falta, listo, fuiste. Es decir, ¿cuánto debo? Dame que pago. Ahora, que vos me digas que por ahí podés negociar o podés defenderte. Claro, no negociar. No negociar, pero sí defender. Claro, pero siempre el derecho de defensa lo... ¿Te ha pasado alguna vez que me halló esto y me ha dicho sí? ¿La verdad que tenés razón? Sí, 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 totalmente. No en las alcoolemias, ¿eh? No, no, claro. No tanto porque hay cosas que son... Ahí hay datos fácticos que no se puede rebatir. Exacto. Pero en otros casos ha habido circunstancias que han atenuado la infracción o... Sí. Cosas que nos parecen chiquitas, como tirar agua cuando no se debe o poder una planta, ¿también sucede? También sucede. El tema, ahí lo que más se busca es solucionar el inconveniente, generalmente. Ajá. ¿No? No punitivo, digamos. Sí, o sea, a ver, una vez, dos veces, después sí se hacen las infracciones, ¿no es cierto? Pero siempre es tratar de cambiar una conducta que sucede, que ahí arrojar agua hay mucho. Sí. 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 Claro. ¿Y hay gente que... ¿Te pasa a ver gente que reitera, o sea, reincidentes? Muchísimo. ¿En tránsito? En tránsito, sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, hay mucho. ¿Por alcohol o por otro tipo de...? Por alcohol no tanto. Ah, ahí duele bastante, por eso. Sí, con alcohol no tanto. Hemos tenido circunstancias, hemos tenido circunstancias en las cuales hemos inhabilitado para conducir, hemos tenido circunstancias en las cuales hemos detectado, digamos, ya que no es un problema personal, sino que es más que nada una adicción y le hemos ordenado que hagan algún tipo de tratamiento. Ajá. Sí, sí, inhabilitaciones. Cuando vos te da un positivo en la alcoholemia, te quitan el registro. No siempre. ¿No siempre? No, no, no siempre. No, no, no es algo que se hace sí o sí. O sea, la multa sí está, siempre. Sí se te retiene. No, está más esto del conductor designado. Ah, perdón, perdón, me equivoqué. ¿Se te retiene el vehículo? ¿El vehículo, el vehículo? Sí, 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 el vehículo se te retiene. Sí, sí, discúlpame. Sí, el vehículo se te retiene. Pero no el registro, no siempre el registro. El registro también. También. Sí, sí. Pero con la multa vos podés... Podés, liberás todo. Ajá. A ver, no. A ver, no. Con la infracción, ¿no podés circular con la infracción, por más que no tengas registro? No. No, 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 no. No, no, no. No, justamente lo que se trata en estos casos es evitar que siga circulando. Claro. Entonces, si uno saca solamente la licencia y deja el vehículo, va a seguir conduciendo en estado de alcolemia. Bueno, pasan las motos, ¿no? La dejan tirar y se compran otra. Había pasado, hay que decirlo, ¿viste? Sí. Lo saben muy bien. Sí, sí. ¿Y por qué se secuestra siempre el vehículo? A ver, vuelvo a lo que te pregunté hace un minuto. Sí. ¿Por qué sabía esto del conductor, agarrás a mí, con 0,7? Che, pero él no tomó nada, maneja él, ¿no? Sí. Eso no se puede hacer más. Eso es facultad de los inspectores municipales. Ah. Eso es facultad de los inspectores municipales. Pueden retener todo o pueden liberarte. Lo que no pueden hacer es que, alcoholizado, sigas manejando. No, eso de ninguna manera. Eso de ninguna manera. Pero la facultad de dárselo a un conductor alternativo en ese momento es una facultad que tiene el inspector y tiene que estar en el momento. Claro. Tiene que estar ahí, ¿no? Porque a veces sucede que dice, che, para qué, pero... ¿Lo llama a publicar lo que venga? No, claro. Obviamente que no. Más vale. Qué tontería, ¿no? Porque podía ir manejando lo que no tomó al interés de rato, no hay problema. Pero bueno, qué va a ser. Un grave problema que tenemos es el de las motos, ¿no? Los escapes libres. Me imagino que tendrás mucho trabajo con ello, ¿no? Sí, hay mucho trabajo con respecto a eso. Y esto es algo anual. O sea, anualmente uno piensa que por ahí son siempre los mismos. Y no es así. No, no son siempre los mismos. Hay casos que sí. Yo soy los que creían, creían, a los que me decís, no, que era un grupo de... Sí, sí. Hoy en día son un grupo. Pero ese grupo, el año que viene, no va a ser el mismo. ¿Ah, no? No, no, no. Bueno, eso es lo que tenemos. Hoy hay algunos chicos de 16, 17 años, 18 años que están con esto de las motos haciendo ruido. Pero muchos de los que se detectan, se les cobra la multa, se les secuestra, se les decomisa el caño de escape y no vuelven a hacer exactamente lo mismo. Pero aparecen otros con esta misma modalidad. ¿Por qué no vuelven a tener que ver con la familia? Capaz que... porque son chicos muy chicos, ¿no? No sé si se habla con el padre. Cuando es un menor de edad, el responsable es el padre. El responsable de las responsabilidades de los adultos. El que paga la multa es el padre. No, no siempre. ¿Ah, no siempre? No siempre. Hay muchos chicos de 17, 18 años que ellos pagan la multa. Son chicos que a veces hasta han comprado su propia moto. De 17, 18 años han comprado su propia moto y salen con esta emoción de comprarse la moto. Le pusieron un caño de escape hermoso que yo y bueno, a los 2, 3 días se les secuestra. Ha pasado. No, me sorprende lo que me dices que hay chicos que recapacitan. Sí, mucho. Mirá vos. ¿Y eso tiene que ver con qué? ¿Con lo que le cobras o hay también una conversa? Y yo creo, no, nosotros siempre charlamos con los muchachos, porque aparte, a ver, los inspectores tienen un trabajo, es complejo, es complejo el trabajo de los inspectores porque no siempre los puede detectar, no siempre pueden saber quiénes son, entonces, una vez que se los detecta y saben quiénes son, bueno, las infracciones se van acumulando, ¿no es cierto? Pero los chicos una vez que por ahí tienen que pagar una multa, se les decomisa el caño de escape, muchos recapacitan, ¿sí? Qué bueno. O sea, hay otros que no, pero la mayoría, sí, sí, hay otros que no, porque acabamos de cobrar una multa, etcétera, cuatro días y ahora de vuelta están haciendo lo mismo. ¿Tendrás algunas personas, algunos vecinos que son muy conocidos, que pasan siempre por el jugado, no? Eso debe ser una anécdota bastante linda. ¿Otra vez usted acá, Tradati? Sí, 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 ahí, pero, pero es como te digo, o sea, por ahí es un tiempo y después la mayoría recapacita, yo trato de charlar con ellos y explicarles, la verdad que la idea no es que me vengan a visitar cada 15, 20 días, la idea es que ellos puedan circular libremente, que saquen su licencia de conducir, que puedan circular, este, y eso, o sea, la idea no es estar cobrando multa, la verdad que no es grato, este, cobrar una multa, pero bueno, algunos recapaciten y otros tardan un poquito más. Lo último que te quiero preguntar, cuando renovas el registro y necesitas un libre deuda, siempre. Siempre. ¿Esos son deudas a nivel municipal? Yo tengo las que son a nivel municipal, pero también te surgen la licencia, las infracciones a nivel nacional. A nivel nacional. Sí, sí. Multas que capaz nunca te enteraste, ¿no? Sí, muchas. ¿Te ha pasado? Muchas de esas que no, sí, sí, yo no tengo nada que ver, eso es licencia. Claro. Pero sí, sucede eso. No, no, bueno, pero el juzgado es el que genera el libre deuda. No. Ah, ¿no? No, 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 nosotros damos libre deuda a nivel municipal. Después, el resto es en la oficina de licencia. En la oficina de licencia. Sí. Te quiero agradecer que hayas venido. No, no, no. La verdad que queríamos conversar con vos, sacar un montón de dudas. Vamos a repetir que la ley está sancionada, no está promulgada, dentro de muy poco tiempo seguramente la van a promulgar. Y bueno, habrá que pensar... Sí, pero entra en vigencia la ordenanza. En estos días entra... Claro, porque ella tenía seis meses, ¿no? Claro. Para que la gente se empiece a enterar, le daban un tiempo que se enteraron. Sí, se dio seis meses y eso, si no me equivoco, fue en julio. En julio. En julio. Así que en estos días tiene que entrar en vigencia la ordenanza de alcohol, que es a media hasta 0,2. Hasta 0,2. Y la provincial estará en un tiempito cuando el gobernador... Sí, yo no creo que tarde mucho, porque la verdad que hubo mucha fuerza para que se sancione esta ley. Sí, ya lo creo. Gracias por venir. No, por nada, gracias a vos. Cuando quieras. La verdad que fue un gusto que estuvieras acá hoy con nosotros. No, gracias hoy.